¿Quién no ha dado nunca un solo paso en paz? ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en paz? ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco, a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecar, de no haber causado nunca ningún mal? ¿Quién a medianoche no se ha despertado, con ganas de empezar, sin querer a llorar? Yo también cometí tantos errores, Tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores, he pagado un alto precio por vivir, Tengo derecho a ser feliz, Tengo derecho a ser feliz, ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo, y crecer de nuevo a su alrededor? ¿Quién no ha visto hojas en un tronco rojo, salvado por la lluvia y el sol? Yo también conservé mis ilusiones, Aún a punto de tenerme que rendir, Esperando ver llegar tiempos mejores, He pagado un alto precio por vivir, Tengo derecho a ser feliz, 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 Tengo derecho a ser feliz,